Cuando comienza mi mente a volar Me pegan las ganas de ponerme a fumar No quiero cambiar Nada de mi vida sigo teniendo fe Pero no encuentro la salida Cuando comienza mi mente a volar Me pegan las ganas de ponerme a fumar No quiero cambiar Nada de mi vida sigo teniendo fe Pero no encuentro la salida Si se pregunta por qué hablo de la yeca Mi carta es de respeto O en la calle sigue fresca Que amanezca me la vivo escribiendo Ando bien pelado pero la vivo contento Y si paso marihuana y con placer Saludos a todo México que me vieron caer